de Jardines de México, donde además de disfrutar de sus jardines temáticos, también pueden venir a disfrutar de su restaurante. Es el restaurante más grande de Morelos, que está diseñado para recibir a 500 clientes, así que sean ustedes bienvenidos. Vamos a conocer un poquito de su gastronomía, pues esta combinación del pasado con el presente, y para que nos platique más sobre este restaurante de Jardines de México, está conmigo la chef Nathalie Martínez. Bienvenida. Bienvenidos, gracias por estar aquí. Gracias por recibirnos, más bien, aquí en Jardines de México. Es un placer. Y platícanos un poquito qué es lo que vamos a cocinar en este momento. Hoy vamos a preparar un delicioso ceviche de pescado que se llama Dalia. Lleva diferentes ingredientes frescos, obviamente, lo que representa un ceviche que sea fresco, que sea saludable y sobre todo rico. Oye, algo que hay que resaltar es que Jardines de México, aunque tiene mucha temática, por ejemplo, ceviche Dalia, que antes así se llamaba este restaurante, Dalia. Sí, muchos años, bueno, los primeros años se llamó Dalia, actualmente se llama Jardines de México, por temas, ya sabes, de mercadotecnia y marketing, y pues a darle, ¿no? Vamos a prepararlo. Por supuesto. Entonces, ¿qué necesitamos? Platícanos un poquito de los ingredientes y me dice si quieres que te apoye en algo o tú solita. Tú me vas a apoyar aquí para que no sufra yo sola. Mira, primero, aquí hace unos minutos, maceramos el pescado, porque necesita llevar esa maceración unos cinco minutos para que esté rico, y vamos a empezar, si quieres, picando la cebolla, una cebolla morada que está por ahí. ¿Segura que quieres hacer esto? Claro que sí. Espero que sí. Espero me salga como a ti, porque miren, por aquí ya estamos viendo que también. Ese es el producto de la tele, ya sabes, terminado, ¿no? Pero vamos a picar aquí la cebollita, rápido, así, y... Que tiene que ser en finas tiritas, ¿no? En finas tiritas, sí, es correcto. ¿Tiene algo que ver esta parte de que vaya un corte, pues, perfecto? Fíjate que sí. Antes en la cocina no cuidaban esos aspectos, ya con la... con lo nuevo que ya es la Novel Cocina, tenemos ya buscar ese toque, ¿no? De presencia hacia el comensal. Claro. Y eso es lo que llama la atención. Eso es lo que llama la atención. Perfecto. Y justo para eso nos mandan a la escuela, ¿no? Oye, pero por cierto, platícanos. Pero ve que bien te salió. Mira, me salió más o menos, no como a ti, pero cuéntanos un poquito de tu experiencia, cuánto tiempo, pues, estuviste estudiando esta carrera. Fíjate que yo estudié poco, en realidad me he hecho más en la cocina, estudié un diplomado de cocina al principio, y después fui creciendo desde abajo, desde la cocina, ser ayudante de cocina, cocinero aves, ya sabes, todas las letras, y hasta tener la dicha de tener a cargo toda la cocina. Perfecto. Así es. Pues, ahora entiendo tu experiencia. Sí. Así que vamos a probar, vamos a seguir preparando más bien. Mira, ponemos aquí las, el ceviche, si gustas ponerlo aquí, lo vamos a ir poniendo. ¿Todo ponemos? Sí, todo lo escurrimos bien, lo más que se pueda. Perfecto. Mientras platicanos, entonces, este ceviche Dalia viene del nombre de que así se llamaba el restaurante, pero también la planta. Sí, la planta que representa nuestro logo de la, de la empresa es Dalia, la flor nacional de México, y se tomó como logotipo para esta empresa, y por eso se le dio el nombre al restaurante en un principio, pero ahora nos quedamos con ese nombre por el logotipo de la empresa también. Perfecto. Y en el restaurante, para todos aquellos que nos están viendo y que, pues, quisieran pasar nada más al restaurante, pueden hacerlo. Claro. Si llegas a taquillas, te dan un brazalete verde, y con ese ya puedes ingresar a jardines sin pagar la entrada a los, a los jardines. Come, si gustas, después toma la decisión de recorrerlos, pues, cobran un poquito más, y ya entras. Perfecto. Ponemos aquí la cebollita. La cebollita. Aquí también tenemos un poco de... Cebollita al gusto o... Un poquito, otra cucharadita por ahí, así. Le vamos a poner un poquito de aceituna picada. Uy, la aceituna que le da un toque especial, ¿no? Así. Y le vamos a agregar un poco de aceitito. Ahí tenemos un aceitito. También aquí tenemos un aceite de ajo. También le vamos a dar un toque de ese, un toque de alfina y hierbas. ¿Este aceite de qué es? Este es de oliva, pero con hierbas. Ok. Entonces, le ponemos un poquito. Unas gotitas ahí. Sin miedo, no te preocupes. Sin miedo. Y un poco de este. ¿Qué es ese aceite con ajo? Ese es aceite con ajo, solo para darle un toque diferente. Qué rico. Esta es una... Una receta de autor, como le llamamos cuando tú la haces, es cuando le ponemos receta de autor. Le ponemos un poquito. Así queda. Receta de autor. Y le agregamos lo que es un pepinito que ya tenemos aquí previamente picado por temas de tiempo, ya sabes que lo tenemos que ir adelantando. Sí. Y vamos a mandar a la licuadora tomate, un poquito de cebolla, chile habanero, cilantro. Cilantro. Y un toque de pepino. Esto vamos a hacer nuestra salsa. Vamos a mandarlo a moler. Ajá. Para que al final tengamos una salsita que le vamos a agregar al ceviche. Que eso también, pues, con eso finaliza. Sí, con eso ya terminamos. Oye, y aquí ustedes en Jardines de México tienen su propio huerto, ¿verdad? Tenemos un huerto muy grande y sacamos de ahí las flores que ahorita vamos a usar y a veces nos dan, depende de la temporada, algunos productos. Perfecto. Entonces, vamos a finalizarlo. Sí, vamos a terminar. Para presentarlo a todos nuestros amigos de vida saludable. Ok, ¿llevamos a hervir los tomates? No, así en crudo se va a moler. Ah, en crudo. Sí, y ya tenemos aquí la, este, nada nos faltaría el platito para presentarlo, por favor. Y terminaríamos. Ahorita ya se los vamos a mostrar. Bueno, vamos a partir un, mientras llega el platito, un aguacate. Un aguacate que no puede faltar en el ceviche. Así es. Oye, y también algo que nos llama mucho la atención es que Jardines de México, por ejemplo, en medio del restaurante tiene una jardinería, pueden venir a disfrutar de la vista y si es más o menos a esta hora, como en el día, 12 del día, ustedes pueden disfrutar de este ceviche Dalia. Así que vengan con su familia, con su pareja o si están festejando un evento importante, ¿por qué no? Venir aquí a comer. Sí, todo el día tenemos abierto de 9 a 6, de 9 a 12 tenemos lo que es el desayuno y de 12 y media, de 1 a la tarde, al cierre, tenemos la comida. Ok. Y vamos buscando, obviamente, cambiar la carta cada cierto tiempo para que la gente pueda disfrutar diferentes tipos de alimento. Algo que me llamó la atención también es que tienen cocina fría, ¿cómo le llaman? Cocina fría, cocina caliente, tenemos postres, tenemos crepas, todo lo que se les pueda antojar, aquí lo vamos a encontrar. ¿No pasas un limoncito, por favor? ¿Limoncito? Sí. Perfecto. Vamos a agregar un toque más de limón y un toquecito de sal que tienes ahí, por favor. Es súper rápido, si se dan cuenta, sí. Y vamos a verificar nada más que esté bien de, ya sabes, de que esté rico de sabón. Sí. Porque no les puede quedar mal, ¿verdad? ¿Qué tal? Listo. ¿Rico? Riquísimo. Entonces vamos a rellenar aquí nuestro aro, pero vamos a buscar una basecita que tengo por aquí. Esto es una base de aguacate, que va muy bien con casi todos los ceviches, depende, pero yo le pongo casi siempre aguacate a los ceviches. Sí, es que el aguacate siempre tiene que estar presente. Ok, ahí está. Aquí lo rellenamos. Ajá. Y apretamos un poquito para que no se salga. Y todo es preparado al momento. Todo se prepara al momento. Eso hay que mencionarlo. Sí, todos los platillos de los clientes se preparan al momento. No tenemos prácticamente nada adelantado, solo los cortes. Ajá. Mucho cuidado. Y espero que no se deshaga, porque las prisas, ya sabes. Así es la televisión. Así es la televisión. Pero lo importante es que estamos viendo la elaboración, que es el momento. Ajá. Que aparte, mira. Qué bonito, ¿verdad? Y aquí ya tenemos la salsita que mandamos a moler, que es la de pepino. Y le vamos a poner un poquito aquí. Ajá. ¿Me viste? Qué rico. Y es cruda la salsa también. Es cruda. Ajá. Esto es para complementar todos los ingredientes del ceviche. Y terminamos aquí con un poquito de decoraciones. Esto es un rábano sandía. No sé si ubicas los rábanos que normalmente comemos. Esta es una variante y se llama rábano sandía por los colores, ¿no? ¿Y este también está en su huerto? Este no. Este no lo traen de la Ciudad de México. Oye, qué bonito. Y aquí terminamos así. Y le ponemos unas florecitas. Que estas florecitas también están en su huerto, son comestibles. Es correcto. Y terminamos con... Oye, nada más de verlo, se nos antojó. Es correcto. Ok. Y terminamos con unas aceitito de hierbas que aquí ya hacemos. Tiene romero, albahaca, menta y listo. Qué delicia. Qué delicia. Vengan a Jardines de México, miren nada más cómo quedó. Para que ustedes noten la presentación también. Se ve, pues, lo profesional. Eso es muy importante aquí, la chef. Y también, pues, ahorita, por ejemplo, el restaurante está decorado por el mes de septiembre. Claro. Y cada, pues, fecha importante hay una temática. Gracias. Y agradecemos muchísimo que nos hayas recibido. Sobre todo, la presentación de este ceviche. Dalia. Que se ve riquísimo. Ceviche Dalia. Vengan, lo voy a probar. Claro que sí. No quiero quedar con las ganas. Así que, bueno, chicos, los invito a que vengan aquí a Jardines de México, a este restaurante que lo tiene absolutamente todo. Aprovecha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!